1 ahora hoy en estudiando con papi oma vamos a ver el verbo el verbo to be básicamente traduce ser o estar vamos a conjugarlo para ello nos remitimos a los pronombres personales los pronombres personales en el español son yo tú él ella esto o eso nosotros ustedes y ellos listo entonces en el inglés sería i tú sería you él sería he ella sería she esto o eso sería it nosotros nosotros we ustedes you ellos they es correcto está claro muy bien entonces teniendo ya los pronombres vamos a iniciar a conjugarlo con el verbo para la primera persona del singular sería i am para la segunda persona del singular para tú sería para tú sería para he is she is it is we are you are you are you are they are entonces el verbo to be quedaría así para la primera persona i am you are he is she is it is we are you are they are es importante que vayan repitiendo las niñas después de escuchar al profesor yo quería ir repitiendo no escribido no cuando lo estés viendo vas repitiendo entonces i am traduce no entiendo de lo que ¿lo entiendes? yo yo así yo así ¿si? ah bueno vamos a explicar que traduce cada cosa de estas ah ya entendí vamos a empezar a explicar que significa cada conjugación del verbo to be con los pronombres entonces esta primera parte que dice i am significa yo soy o yo o yo estoy estoy ¿si? ¿correcto? si entonces si yo quiero decir yo soy o yo estoy digo i am ¿si? si yo quiero decir tú eres o tú estás si yo quiero decir tú eres o tú estás digo you are ¿si? you are tú eres tú estás si yo quiero decir en inglés él es o quiero decir él está entonces digo he is si yo en inglés quiero decir ella es o ella está o ella está digo she is she is ella es o ella está si yo quiero decir eso es o eso está entonces digo it is ok si yo quiero decir nosotros somos o si quiero decir nosotros estamos 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 si yo quiero decir nosotros somos o nosotros estamos entonces escribo digo we are we are ¿si? we are ahora si yo quiero decir ustedes son o ustedes están entonces digo you are si quiero decir ellos son o ellos están entonces digo they are ¿si? vamos a repasar desde el comienzo entonces I am que traduce yo soy o yo estoy repitan conmigo I am yo me he perdido yo me he perdido yo me he perdido vayan repasando ahí mientras tanto ahí está entonces la segunda conjugación dice conjugación dice you are you are you are you are you are you are correcto ¿qué significa tú eres tú estás tú eres tú estás entonces la tercera dice he he is he is ¿qué significa él es o él está? la siguiente dice she is she is repita Julie she is ¿qué significa ¿qué significa Sara? ellas ¿ella qué? o ellos no lea esto ellas lea ¿qué dice aquí? ellas ella ella es no ellas ella es y ella está ¿sí? ¿no saben leer? no es que yo no necesito ninguna ella es y ella está ¿sí? it is repitan por favor it is ¿qué significa eso es o eso está la siguiente we are repita repita Julie we are ¿qué significa nosotros somos nosotros estamos correcto la siguiente es you are you are ¿qué significa ustedes son o significa también ustedes están hay que hay que tener en cuenta que pues estos son los mismos ¿no? arriba y abajo you are y you are este se aplica para tú o para usted y también se aplica para ustedes entonces aquí es la segunda persona la persona del plural este último significa ellos son o ellos están se pronuncia they are they are correcto entonces vamos a repasar en inglés i am i am you are you are he is he is she is she is it is it is we are we are you are you are they are they are correcto entonces i am i am significa yo soy o yo estoy ¿sí? you are significa tú eres o tú estás he is significa él es o él está she is significa ella es o ella está it is eso es o eso está we are nosotros somos o nosotros estamos you are ustedes son ustedes están they are ellos son ellos están ¿correcto? repitan después de mí por favor repeat after me i am i am you are you are he is he is she is she is it is it is we are we are you are you are they are they are correcto Sarai hace un momento pone un ejemplo de i am i am the winner ¿sí? que significa yo soy el ganador i am i am i am si nosotros queremos decir tú eres ganador entonces decimos you are winner you are winner si queremos decir él es ganador decimos he is winner si queremos decir ella es ganadora decimos she is winner ok eso es o eso está bueno ahí no aplicaría entonces para we sí sí se aplica we are winners we are winners entonces eso es nosotros somos ganadores you are winners ustedes son ganadores they are winners they are winners they are winners entonces así finaliza la clase con papi o mar agradecemos mucho la asistencia despídense goodbye good night good night good night mmm mmm